Ok, me toca jugar con República Dominicana gracias a que 119 personas le dieron like a ese comentario y bueno, básicamente pusieron unos objetivos que son sencillos, bueno, excepto lo de tener toda Centroamérica. O sea, es posible, pero... Digamos que no me apetece mucho jugar con un país que tiene 30.000 personas, o sea, que comienza con 30.000 personas y sin ninguna brigada, en dictaduras y bueno, ustedes saben, todos muchos problemas, ¿no? Y la verdad es que me llevó a una sorpresa interesante, ya van a ver por qué este país lo considere de alguna manera una potencia oculta, bastante extraño. Mientras estaba grabando se me ocurrió una idea que sería hablar en los videos con el acento del país con el que estoy jugando y bueno, creo que eso no puede salir muy bien, o sea... A ver, porque por ejemplo, yo que sé, de República Dominicana, ¿qué digo? ¿Qué es lo que mi gente? ¿O qué es lo que mi loco? Tú sabes que esta vaina es muy difícil, o no sé cómo, no sé qué, pero o sea, no sé inventarme una cosa, pero al final solamente se quedó en idea y se los cuento por alguna razón, pero bueno, ahora sí vamos con la potencia oculta de Latinoamérica. O no sé, pero bueno, potencia oculta, vamos a dejarlo así. La estrategia principal que vamos a seguir es la estrategia clásica del prestigio. Básicamente esta estrategia se basa en aumentar nuestra alfabetización y en priorizar los puntos de búsqueda para luego investigar tecnologías que nos permitan sacar mucho prestigio. Principalmente hay dos ramas que te dan mucho prestigio. Estas de, no recuerdo cómo se llamaba la rama, creo que es romanticismo o algo así, o aesthetic creo. Y hay una en comercio, la del centro, esa también te da prestigio, pero no tanto, pero también te da prestigio. Y bueno, eso que nos hace que al inicio del juego, como los puntos no están tan inflados, porque nadie tiene tanta industria y tanto ejército, pues al acumular tanto prestigio de inicio, vamos a hacer que nuestro país, por muy cualquiera que sea, alcance un estatus de potencia secundaria teniendo unos 40 puntos, unos 50 puntos de puro prestigio. Y nos hemos convertido en potencia secundaria en muy poco tiempo, aproximadamente unos casi 8 años, me parece, de campaña. Y bueno, finalmente potencia secundaria a punto de prestigio, literalmente no tenemos absolutamente nada más. Algo que he estado haciendo, aparte de, bueno, literalmente hacer investigaciones de prestigio, ha sido aumentar mis relaciones con Estados Unidos para intentar obtener una alianza, porque sí. Es posible obtener una alianza con Estados Unidos, sobre todo, y solo sobre todo, si Estados Unidos es potencia y te llega a esferar, y bueno, es fácil que te llegue a esferar si comienzas a mejorar tus relaciones con ellos. Pero digo lo de ser potencia porque hay ocasiones, sobre todo en este mod, en el que Estados Unidos suele caer a top 9, top 10, por ahí, por razones de, la verdad es que me gustaría saber, pero suele caer. Así que, en este caso sí cayó a top 9, entonces perdí lo que vendría a ser la ventaja, porque para obtener una alianza, cuando un país tiene una buena opinión de ti, te dan más puntos para obtener una alianza. Así que, embargo, aquí, al Estados Unidos, al perder su estatus de potencia, ya no tenía ese más 20 para las relaciones, entonces era más difícil obtener una alianza. Así que, bueno, me tocó esperar a que consiga hacer potencia de vuelta, y así nosotros, por fin, bueno, poder obtener un aliado que nos ayude para conquistar la totalidad de la española, o española, no sé muy bien cómo se pronuncia. Algunos le escriben español, española normal, otros española, así que no sé muy bien. Pero bueno, para conquistar la totalidad de la isla, es decir, conquistar Haití. Y bueno, aparentemente mi vecino tenía serios problemas de rebeldes, tenían reaccionarios, y bueno, eso es lo que tienen ellos, porque Haití, al menos en su lado, tiene más del doble, de hecho creo que casi el triple de población que tenemos nosotros en República Dominicana. Y bueno, básicamente eso hace que los rebeldes allá, por lo menos si salgan, cuando tienes muy poca población, es muy poco probable que te salgan rebeldes, a no ser de que seas uruguayo o algo así, porque bueno, las poblaciones no alcanzan a ser muchas brigadas, entonces... O bueno, las liberaciones estas, las rebeldías, son mucho más pequeñas, entonces no van a hacer que sean tan grandes como por ejemplo una revuelta en China, yo que sé, algo así. Con la decisión que literalmente se llama hacer una buena decisión, básicamente hemos hecho que el Upper House, la Cámara Alta o como sea que se le llame, básicamente pase a ser controlada en banda de los liberales, cosa que normalmente es imposible ya que tenemos una dictadura reaccionaria, pero que esta decisión nos lo permite, y lo que hace esto es que efectivamente vamos a poder realizar reformas, y la primera reforma que voy a utilizar va a ser para darle derechos de voto a, bueno, solamente lo que se puede, ¿no? ¿Y por qué? Porque quiero sacar esto para obtener inmigrantes, las dictaduras presidenciales no atraen mucho a los inmigrantes, pero la democracia sí atrae bastante, entonces quiero obtener una democracia y nada mejor que permitiendo el voto electoral. Pero a pesar de que tenemos voto electoral no pueden haber elecciones porque no hay partidos, así que vamos a permitir los otros partidos aunque sea por acoso, y bueno, ahora que tenemos voto electoral y partidos, nuestro voto de gobierno va a cambiar eventualmente a una democracia. Y listo, ahora que nos ha dado el evento, oficialmente somos una democracia y se abren las primeras elecciones en el país. Es el momento de unificar la isla y, bueno, vamos a invadir Haití, pero bueno, mejor dicho, nosotros no vamos a invadir Haití, vamos a llamar a Estados Unidos para que ellos invadan Haití y por nosotros, así que lo que va a suceder es que eventualmente los vamos a terminar conquistando, así que, bueno, muchas gracias por su colaboración a los hermanos americanos. Había algo que no contaba y es que tienen una población diferente, o sea, los haitianos son afroantillanos o antillanos, algo así, y en República Dominicana son caribeños y afrocaribeños, entonces como que las poblaciones son diferentes, no me deja subir la administración, entonces de base la tengo como en 15% y sí, porque en resumen, nuestra población aceptada representa aproximadamente como, yo qué sé, 10% de la población, o sea, es muy poco, entonces no nos sirve. El tiempo pasa y es momento de declararle la guerra al Congo para conquistar lo que vendría a ser, pues el Congo, ¿no? Y bueno, lo de siempre, hacer un pequeño viajecito, invadirse, lo que en este caso voy a utilizar a Estados Unidos como aliado, así que ellos van a ayudarnos bastante en este caso, pero, bueno, lo de siempre más o menos. Por alguna razón los partidos conservadores desaparecieron, y me gustaría saber por qué, y en la mitad de la invasión del Congo salieron los confederados. Chaito Congo, la desaparición de los partidos conservadores, hizo que ahora todos sean liberales, y bueno, prácticamente como tres partidos liberales y todos son muy votados, entonces, me va a tocar sobrevivir con estos partidos extraños. Crisis de los otomanos y Grecia, nada nuevo. Bueno, aparentemente la gente de la crisis no sabe hablar y se van a la guerra. Y bueno, la guerra esta de la crisis tiene a siete potencias involucradas, así Estados Unidos está en su propia guerra civil, así que básicamente las ocho potencias están movilizadas y las ocho potencias están en guerra. El caos de Europa es el caos de Europa, así que ahora nuestra posición básicamente oscila entre ocho y siete, y eventualmente si la cosa continúa así, pues vamos a alcanzar a ascender a potencia mundial, literalmente sin haber hecho absolutamente nada más que conquistar Haití, y bueno, el Congo, que no representa mayor cosa la verdad. Pero este fue un caso un poco especial porque es una especie de gran guerra, en la que, bueno, Bélgica era una potencia mundial, entonces Bélgica, si mal no recuerdo, estaba en el bando contrario a Alemania, y lo que sucedió es que se fueron fuertemente invadidos, y esa es la primera razón por la que, bueno, Bélgica cayó de potencia, o sea, su top cayó, y por eso, por descarte, ascendimos nosotros. Más mérito de la guerra que este, que mío, pues sí, la verdad. Y luego de eso, exactamente después, sorpresivamente sucedió la francoprusiana casualmente, pero bueno, eso ya es cosa aparte. Con el tiempo y las aguas, pues nos convertimos en una potencia mundial, ahora sí somos parte del club de fans favoritos de los top 1 y 2, así que básicamente por fin nos hemos convertido en una potencia mundial, somos la potencia inesperada de América, y bueno, sí, bastante inesperada, la verdad, y por cierto, ignoren la guerra contra Bélgica, eso no salió muy bien, así que no queda para el video. Gracias por ver el video, recuerden que si quieren que juegue con un país de Latinoamérica, tienen que dejarlo en los comentarios, principalmente tomo los comentarios los que son de la serie de la venganza de Latam, para hacer la serie de la venganza de Latam, entonces ahí, bueno, si es un video de la venganza de Latam, el comentario más liqueado va a ser lo que voy a jugar, no es en los otros videos, sino solamente en los de acá, en los que voy a hacer lo otro. Pero bueno, muchas gracias por dejar, bueno, por dejar, por ver el video, dejen su like, suscríbanse, y nos vemos en un próximo video. Adiós.